Luego de haber vivido emocionantes partidos a lo largo de esta competencia llegamos a la final de la UEFA Champions League Este emocionante compromiso en el Ataturk Olympic Stadium llega a ustedes gracias a EA Sports Hola, hola, ¿cómo están? Acá en Turquía, nosotros respirando la emoción de esta expectativa acumulada desde hace semanas cuando conocimos a los finalistas de la UEFA Champions League Mario Quimpes y Fernando Palomo con ustedes a minutos nada más de que en este Olympic 4 Ataturk arranque el partidazo que tanto hemos esperado Esto es especial Cuánta emoción y qué nervios para los dos equipos En la final de la UEFA Champions League, ni más ni menos Pero acá hay que controlar la emoción hay que ser muy inteligentes cautos, fríos para poder definir bien el partido ¡Gracias! ¡Gracias! Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día Este me parece un 4-4-2 Rombo Yo te digo que es una de las formaciones favoritas no solamente mía, hay muchos técnicos ¡Gracias! 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 decía ganar ganar y volver a ganar pues este equipo me parece que es presionar presionar y volver a presionar así será el partido una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden eso sí pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota al contrario y aquí está ya nos ponemos las pelas comienza la gran final de la Champions controla la pelota y sigue salvador entrada para quedarse con ella sabeli estropa se arroja bien el artiro Va la pelota desde el córner a la olla Mirá que bien despejaron el córner Milan Badri Pégale maestro, pégale Termina el peligro con la intervención del guardameta No esté mal la idea, la van a jugar en corto Otra pérdida de balón Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no Y ahí va el centro Y se quita la marca de encima Kevin Strutman Bárbaro, ha sido bueno ese corte A mí me parece que es córner y sí, es tiro de esquina Al córner al área Por fin ha llegado la apertura del marcador en este final de la Champions Ya era hora que cayera un gol, por fin llegó Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina Gracias, ahora te digo Qué bien que le pega de sobre pique este jugador Para dejar mal parado a la defensa y al arte Un borazo Y es que seguimos con el partido 1-0 Los invito a ponerse de pie, vaya uno a uno Lo esperado por todos en partida Vuelve a estar igualado tras el gol Es de hielo, eh Fíjate qué manera de empatar Y en una final de la Champions Señores, yo creo que nadie se lo esperaba Solamente él se tuvo confianza Le salió un tiro muy potente Y a festejar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Milan Badelis Atentos que esto puede ser peligroso A ver si esto trae peligro La acción que le da a su equipo El sustento anímico De saber que ya tiene un arquero con manos Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Sabeli Si lo clava lo gana Gran disparo cerca de la pelota Ha conseguido despejar la pelota Dirección de pase Y Baile pega Se ha cruzado en la línea del disparo Un centro que no genera problema alguno Ahí tiene por dónde ir por la banda Tremenda intervención Tremenda intervención Hay respuesta del arquero Formidable Lo que ha hecho Llueve el córner al centro del área Y rápido perdieron la posesión Y el arquero que se queda dando las gracias Gracias por todo Ah muchachas volvé la próxima Acá te estaré esperando Sigue adelante Buena conducción Ahí está el arquero Para llevar tranquilidad El pase va por arriba Lleva peligro Gran volea Si lo clavaba La tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Se le fue la pelota Regenciano Hubs Ahí lo tienen El ejemplo de fútbol asociación Algo de bueno Venía mostrando En la edificación del juego La perdieron ¿Qué hizo el arquero? Esto lo va a pagar caro Ahí tiene con quien apoyarse Aquí llega la ventaja Tremendo Destacable Lo que acaba de hacer Manos firmes Era un esfuerzo magnífico Por quedarse con la pelota Tiro de esquina Justo al corazón del área Digamos que no fue el tiro soñado La verdad que no me explico Lo que quiso hacer Y como se dice En un partido tan parejo Como este Fernando Un error Puede marcar la diferencia Y se rompe el empate Y mirá que ahora Se puede venir Entusiasmadísimo Va el arco rival Acá con este lo ganan Cerca del palo Se va la pelota Como este de dos partes Llegamos a la mitad Acá con este lo ganan Ya está Lo ganan Acá con este lo ganan Acá con este lo ganan Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha, no paran de pasarse la pelota Se queda con el balón, el arco está cerca Y con este goloso, toman la delantera, ni más ni menos que la final de la Champions, será decisivo La verdad que todavía queda un tiempito por delante, pero bueno, vamos a ver lo que pasa Y fíjate, ahí está más clarito que el agua Porque el arquero, a pesar de cubrir el pie en el primer palo El tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado que termina en gol Así están las cosas señoras y señores, 2 a 1 Siguen tocando, buscando abrir un espacio Esto ya huele a empate Una sorprendente movida, ahoga cualquier posibilidad de peligro Y con esto aleja las dudas en el arco Hay un portero de calidad Levanta la pelota Tremenda intervención ¡Gol! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando Mario, ¿escuchaste que estaba gritando? Sí señor Yo no sabía, pero el arquero se metió Totalmente de acuerdo Es un pum Tiene una gran oportunidad de aprovechar No se han dado por vencidos Mario Un emocionante, brillante gol La verdad que yo no sé si había pasado algo igual La locura del partido de final de Champions ¿Qué tenemos? Vamos a ver otra vez este balón Que mete en profundidad para empezar el pelín Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotar lo de contra Sí, realmente gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría ¡Atento zapatazo! El jugador que bloquea la bola Acá toma la ventaja Brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja Ojo con la decisión ¿Qué va a tomar el árbitro? El técnico que decide hacer una suya institución De aquel más 30 minutos le queda en el partido Recibe compañía Si lo clava lo gana Ha estado sensacional el arquero Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo Ojo ¡Se viene el tiro de hoy! ¡Es toda la fiesta! Y como no lo van a sacar Como decimos la Argentina En andas A Cocochito El tercer gol que marca en este partido Este jugador es un fenómeno 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más ¡Qué lindo que juega en el fútbol! ¡Champón! Le ha quedado el esférico Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida Ahí va Habilitado para definir Si le va a pegar hacia la pelota Mejor le descate otra cosa ¡Papá! Hay que tener en cuenta Que este equipo puede sumar Ese segundo gol que le dé la ventaja Pero ahí enfrente Un arqueras Nada mal Pero esto no se termina ¡Esa llega a las manos del arquero! No pudieron mantenerla Esta puede ser buena Transporta bien el balón Ojo que se vienen cambios en los dos equipos Se viene el tiro De esquina al área Se fuma el peligro Después del córner Ocasión del empate ¡Se viene y está! ¡Oh, ahí está el jatre! Es un pedazo de jugador Un pedazo de goleador Qué fuerte que está Cuando se enfrenta a los arqueros Es matador Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Ha llegado a cortar bien el juego ¡Hay espacio suficiente para avanzar! No creo que tengan más tiempo Para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última Para ganar el partido La pelota para el fondo Brasaca de arco ¡Gracias! Ya van 38 minutos de la segunda parte. No puede mantener la pelota. Riddich Siano-Happs. Un refresh, un F5 para relanzar el ataque. Tendrá que tener mucho cuidado el arquero en la salida. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver qué pasa ahora. ¡Ahí estoy, puede llegar! ¡Qué hermoso, bomboso que acaba de sacar este muchacho! Pensé que entraba la pelota. Un gol que ya era suficiente para verles el partido. Tiro de esquina al centro del área. Esta puede ser la jugada del triunfo. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Se viene el saque de manos. Ahí va para adentro. Insiste el hinchado que le pegue. Nos vamos al alargue. ¿Quién no quería ver más fútbol? Por mucho que le vayan a uno u otro, el árbitro nos regala 30 minutos más. Y así es como arrancamos el partido final de la UEFA Champions League. ¡Nos ponemos las pelas! ¡Se arroja bien el arquiro! ¡Pégale, Maestro! ¡Pégale! Termina el peligro con la intervención del guardameta. ¡Al córnero al área! ¡Por fin ha llegado la apertura del marcador en esta final de la Champions! Ya era hora que cayera un gol, ¿eh? Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno. Lo esperado por todos el partido. Vuelve a estar igualado tras el gol. Es de hielo, ¿eh? La acción que le da a su equipo el sustento anímico de saber que ya tiene un arquero con manos. gran disparo cerca a la pelota. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! ¡Gran bolea si lo clavaba en la tapa de diario! Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Aquí llega la ventaja. Tremendo, destacable lo que acaba de hacer, manos firmes. Entusiasmadísimo va al arco rival. Cerca del palo se va la pelota. Se queda con el balón, el arco está cerca. Y con este golazo toma en la delantera, ni más ni menos, que en la final de la Champions será decisivo. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? No se han dado por vencido, Mario. Un emocionante, brillante gol. ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡Se viene gol! ¡El tercero de hoy es todo lo fin! ¡Crono cajada! ¡Ojo que se vienen cambios en los dos equipos! ¡Ocasión de un empote! ¡Se viene y está! ¡Oh, ahí está el jatre! ¡Ahí está y puede llegar! ¡Qué hermoso bombazo que acaba de sacar este muchacho! ¡Pensé que entraba la pelota! ¡Un gol que ya era suficiente! ¡Se mueve la pelota ya para que arranque la largue! ¡Tenemos una final de la UEFA Champions League! ¡Muy peleada! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Viva la pelota! ¡Muchas personas de este equipo! ¡Sí se quieren acercar al área! ¡Ahí ve el disparo! ¡Está muy bien el disparo! ¡Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción! Atención que se vieron a sustitución Va el córner al área Sigue el peligro después del rebarón ese El árbitro que lo deja seguir ¿Será que se viene el gol ahora? ¿Será que captamos? Fácil es decirlo como fácil era definirlo también Pero la tuvo ahí nomás Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro Y al fin y al cabo Todo quedó en nada Gran anticipo Ruben Jalzin Se abre camino sin problemas No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una trajita amarilla ahora Ahí va bien el árbitro a sacar la amarilla por la anterior jugada La siguiente no va a ser advertencia verbal Mario ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? El centro a la olla Buen despeje parecía Bueno el centro Fuerte entrada y acá se viene una tarjita seguro Ahí está bien sacada la tarjita Un centro peligroso bien rechazado Le han entregado 60 segundos más al partido ¡Gol! 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 Esto señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy Vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! Es acá como llegamos al final Del primer chico Se termina El primer tiempo del alargue Se arroja bien Norquiro Pégale Maestro Pégale Termina el peligro con la intervención del guardameta Al cordero al área Por fin ha llegado la apertura del marcador en esta final de la Champions Ya era hora que cayera un gol Los invito a ponerse de pie Vaya uno a uno Lo esperado por todos el partido Vuelve a estar igualado tras el gol Es de hielo La acción que le da a su equipo El sustento anímico De saber que ya tienen un arquero con manos ¡Grande disparo cerca a la penulta! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! ¡Gran bolea si lo clavaba en la tapa de diario! Hacer podía hacer más ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabía ¡Aquí llega la ventaja! ¡Tremendo! ¡Destacable lo que acaba de hacer manos firmes! ¡Entusiasmadísimo va al arco rival! ¡Cerca del palo se va la pelota! ¡Si queda con el balón el arco está cerca! ¡Y con este goloso! ¡Toma en la delantera! ¡Ni más ni menos que en la final de la Champions! ¡Será decisivo! ¡Ya! 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 Tiene una gran oportunidad! ¿Lo aprovecha o no? ¡No se han dado por vencidos Mario! ¡Un emocionante, brillante gol! ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡Se viene gol! ¡El tercero de hoy es todo el afín! ¡Crona estajada! ¡Ojo que se vienen cambios en los dos equipos! ¡Ocasión del empote! ¡Se viene y está! ¡Ahí está el hatre! ¡Ahí está y puede llegar! ¡Qué hermoso bombazo que acaba de sacar este muchacho! ¡Pensé que entraba la pelota! ¡Un gol que ya era suficiente! ¡Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción! ¡Último tramo de la larga en esta final de la Champions! ¡Última posibilidad para no llegar a los penales! Mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón. ¡Uy, vale que le despeje, ojo! ¡No habrá más posibilidad, hasta acá llega! ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Gran movimiento ahí para quitarla! ¡Aguanta bien esa presión, la cuida! ¡Este es buena, parece buena! ¡Y sigue la rama gracias a esa sólida portería! ¡Mienos mal, eh! Yo creo que si entraba esa pelota, no había tiempo para recuperarse. ¡Córner al corazón del área! ¡Qué pasó, un calcetirazo le pegó! ¡Está armando un lindo concierto de pases! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se empató todo! ¡Y volvemos a ver la repetición de este gol que no va a curar todas las heridas, pero por lo menos va a tranquilizar a la tribuna. ¡Es increíble este marcador! ¡Las defensas se tomaron vacaciones! ¡Cuatro a cuatro! ¡Puede ser una de las últimas que tengan para ganar el partido! ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Solo cuatro minutos quedan en este tiempo extra! ¡Con altas probabilidades de pegar un buen susto avanza este equipo! ¡El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante! ¡Guardando bien el esférico! ¡Por este arquero es que el partido sigue empatado! ¡Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡Y esta histórica final de la Champions League va a tener otro capítulo! ¡El de los penales! ¡Guardando bien el partido! ¡Se arroja bien el arquero! ¡Péguele Maestro! ¡Péguele! ¡Termina el peligro con la intervención del guardameta! ¡Al córnero en el área! ¡Por fin ha llegado la apertura del marcador en esta final de la Champions! ¡Ya era hora que cayera un gol! ¡Los invito a ponerse de pie! ¡Vaya uno a uno! ¡Lo esperado por todos el partido! ¡Vuelve a estar igualado tras el gol! ¡Es de hielo! ¡La acción que le da a su equipo el sustento anímico de saber que ya tiene un arquero con manos! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! ¡Aquí llega la ventaja! ¡Tremendo! ¡Destacable lo que acaba de hacer manos firmes! ¡En un esfuerzo magnífico! ¡Si queda con el balón el arco está cerca! ¡Y con este golazo toman la delantera! ¡Ni más ni menos que la final de la Champions! ¡Será decisivo! ¡Tiene una gran oportunidad de aprovechar o no! ¡No se han dado por vencido Mario! ¡Un emocionante, brillante gol! ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡Se viene gol! ¡Se viene gol! ¡El tercero de hoy es todo lo fin! ¡Crono atajada! ¡Ojo que se vienen cambios en los dos equipos! ¡Ocasión del empate! ¡Se viene y está! ¡Oh, ahí está el hat-true! ¡Ahí está y puede llegar! ¡Qué hermoso bombazo que acaba de sacar este muchacho! ¡Pensé que entraba la pelota! ¡Un gol que ya era suficiente! ¡Este es buena, parece buena! ¡Y sigue arriba gracias a esa sólida portería! ¡Y menos mal, eh! ¡Yo que...! ¡Está armando un lindo concierto de pases! ¡Gol, gol! ¡Se empató todo! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Por este arquero es que el partido sigue empatado! ¡Vaya pedazo de arquero que está demostrando al día de hoy! ¡Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales! ¡Y metió la pelota en el fondo! ¡Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora! ¡Picó la pelota! ¡Le quedó el arquero! Si no lo sabe patear, fuerte y al pecho del arquero ¡El arquero vuela y la tapa! No se tiró para la foto, se tiró ¡Y la pelota dentro! ¡Ahí está! ¡Preparado, dispuesto a hacer el penal! ¡Y marca desde los 12 pasos! ¡Atasadón! ¡Maravilloso! Termina en gol, cuenta calma ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! ¡Se prepara con toda la presión del mundo! ¡Porque sabe que si no lo mete! ¡Se terminó todo! ¡Empieza a grabar el gol en este equipo! ¡Campeones de la Champions sin penales! Tras una infartante definición por penales Y por seguir Maracocco ¡� Ch看到! ¡Cápeones de los 19.40! ¡Empieza a grabar el gol en esteástico! ¡Pámonos de los 19.40! ¡Se bonista시죠! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Sabe un año! ¡Se ha abierto! No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario, recordar todo lo que han sufrido para llegar acá la duda que se sembraron sobre este equipo No, en este momento no lo piensas, Fernando este es el momento de los festejos este momento de levantar los brazos alegría por encima de todo Y eso es lo que están demostrando además que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás, nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar No, ni mucho menos Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerden Ahora, nada de nada Ahora todo lo que viven es de los papelitos de la música, del cántico de sus hinchas de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos Merecidísimo tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario No se olviden que esto no lo han hecho solos No, ni mucho menos Yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita que es la hinchada Y ahora le toca a ellos también festejar Y vaya si lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas acá La Copa, el club y sus hinchas La postal que quedará como recuerdo magnífico de una gesta maravillosa Esa es la foto que ellos han intentado sacarse muchas veces y recién hoy la han podido conseguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!